Muy buenos días, estamos aquí en Electrooxígeno presentando un equipo el cual ha llegado a nuestro banco y laboratorio de reparación, servicios y análisis electrónicos y en este caso tenemos este equipo industrial de obra, el cual pues es un densímetro eléctrico para estudio de suelos y con ello determinar pues la calidad del suelo y también pues determinar pues la fiabilidad de este para construir pues una obra, una carretera o alguna pavimentación, regularmente estos equipos lo utilizan pues ingenieros que van sobre los estudios de los suelos y determinar pues la parte de la densidad y esto lo hacen a través pues de algunos voltajes altos y algunas comparaciones ohmicas bueno el equipo es un Humboldt y dice que es un Electrical Density Gauge el cual pues es hecho en Estados Unidos 100% y presenta un problema el cual vamos a describir en este momento pues ya teniéndolo conectado y listo para mostrar lo que este pues representa o la falla que representa este equipo, tenemos aquí el eliminador o el adaptador a CDC, 12 voltios 2.5 amperios el cual se conectan en esta parte y por medio de esto vamos a cargar una batería interna cabe destacar que este equipo cuando es nuevo pues dice que vamos a, antes de usarse pues vamos a prender el switch o sea te da la alusión que ya vienen las baterías que vienen debajo de esta carcasa pues dice que tiene unas switch en su battery pack y que lo tenemos que mover para que el equipo encienda y así se queda hasta que las veces que lo estemos cargando, usando, cargando, usando y si en algún momento el equipo se dejará de usar por alguna temporada pues si recomendablemente volver a mover el switch, digamos que tiene dos métodos de encendido o dos switches de encendido, tenemos el de diario y el interno que es el de que no lo vamos a usar pues es preferible si apagarlo, cosa que quiero mostrar también bueno está conectado, vamos a encender la unidad dice aquí que las baterías están bien cargadas todo bien, vamos a ver lo apago y dice que baterías cargadas totalmente bueno vamos a desconectar esto de aquí y por qué lo decido así yo porque acá pues tiene una pequeña tuerquita el cual lo sujeta y pues para no quitarla bueno vamos a encender el equipo y vemos que el equipo no enciende en lo absoluto siendo que pues ya había marcado que estaba totalmente cargado entonces dependemos de nuestro eliminador IT el cual es un IT de muy buena calidad de 12 voltios, no con 2.5 amperios con positivo central en el plug del enchufe bueno acá pues vamos a ver aquí alguna situación miren aquí está la parte de pues ingreso de voltaje de 12 y aparte pues tenemos la parte de salida y control tenemos un BMS, esto es un BMS bueno esto no está así si ven ustedes estos postes pues aquí va miren se fijan estos dos pequeños orificios y pues bueno se atornilla la batería porque va así y ya todo bueno vamos a sacar la batería pues este es el BMS el cual recibe los 12 y va a cargar inteligentemente pues algunas baterías extrañas que vamos a ver aquí pues son baterías raras no queremos ver otra cosa no se le parece a nada vemos que son cuatro baterías lo que alcanzo a ver dentro de este tape que veo que no lo han manipulado y eso es buenísimo pues noto que son baterías de una medida muy extraña no se le parece a nada pero lo que sí puedo comentar es que en la etiqueta que alcancé a ver que está por aquí la verde trae letras y ahí adentro pues dice ser de 3.6 voltios creo que a 4000 miliamperes 4 amper hora así que bueno pues vamos a ver de qué se trata no vamos a revisar bueno se acuerdan que les comentaba del switch este es el switch general vamos a decir así este es el switch pues el de vacaciones este switch que se movería pues para decir bueno ya no lo voy a usar una buena temporada porque no hay trabajo no se pues el switch se desliza y apagamos y ya no suministra voltaje por este cable ya que este es para nada más cargarlo viene literalmente derecho de acá y pues ya aquí es donde sale la fuerza para energizar todo recordemos esta unidad tiene y cuenta con GPS y una unidad también de memoria SD para hacer algunos memorias de datos de adquisición para pasarlos a un ordenador por medio de USB es lo que pude encontrar ahí en su manual de usuario y el first setup el cual es el manual de el manual que viene o vino cuando se compró el equipo y pues ese es como ir siguiendo los pasos para encender la primera vez el equipo cuando es nuevo bueno recordemos tiene GPS es geolocalización para poder también en donde decimos la medición tener un punto exacto de cómo está el suelo en ese punto así que es algo bastante bastante avanzado bueno vamos a decir bueno aquí ya comentamos no tenemos unas pilas extrañas vamos a investigarlas vamos a quitar obviamente este conector negro y también el color blanquito para quedarnos con el puro BMS con el battery pack y estudiar qué tipo de baterías trae para asumir pues primero que nada hacerles pruebas eléctricas a estas baterías una a una me imagino van soldadas creo que sí y de ahí pues ya empezar a ver la sustitución de estas ya que se presume que es eso bueno yo ya hice una pequeña prueba esto es un trabajo un poco adelantado en el cual administrando los 12 voltios pruebo directamente con mis voltímetros y pues en ese momento si entra voltaje a las pilas pero ya estas pues ya no retienen carga ya no tienen función química adecuada para poder pues ser cargadas entonces muy seguramente sean algo de litio pero no sé o níquel cadmio no sé vamos a revisar de momento esa es la falla que el cliente propiamente deduce y que pues concuerdo con él totalmente si es probable que sea eso bueno vamos a revisar de paso regularmente cuando se revisan estas baterías una a una pues también se revisa la subfuente del BMS o sea si el BMS realmente está mandando la corriente correcta me imagino que sí regularmente las baterías es lo primero que se rinde y no el circuito pero bueno todo eso se tiene que probar y bueno lo bueno es que no necesitamos nada de esto podemos muy fácilmente nada más mochar aquí los cables o meter voltaje por acá para estar aquí haciendo las pruebas metiéndole voltaje y no necesitar de toda la carcasa esta así que pues bueno es lo bueno ahora en el caso de que de que pues se necesite cambiar las pilas pues hay que cambiar las pilas por unas mismas o algún tipo de baterías parecidas y obviamente puedes buscar qué tipo de pila es exactamente ya que a buen ojo no veo que se le parezca nada de lo que manejamos no son 18 650 no son pues baterías así muy comunes ¿no? pero bueno aquí traen un número y obviamente vamos a irnos y guiarnos bajo la nomenclatura que trae cada una de las baterías bueno entonces este equipo pues ya vieron o sea no me enciende no no me hace nada incluso pues bueno vamos a suponer que el switch está mal lo vamos a cambiar y pues tampoco o sea no no hace nada realmente el switch va para acá pero bueno también eso es algo que veríamos y que yo ya vi en el manual de o la guía rápida de el uso rápido de este equipo unbolt entonces esto es lo que presentamos en electrooxígeno un paso adelante en equipos de cómputo audio videopotencia equipo médico diverso estamos en contacto y muy pero muy buenos días a todos muchas gracias 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 Gracias.